Estas imágenes captadas por una cámara de seguridad en Santiago de Chile fueron la clave principal para que las autoridades judiciales de este país procesaran a cuatro ecuatorianos oriundos de Otavalo. Allí se los ve huyendo luego de cometer el robo y asesinato de una mujer de 40 años. Según las investigaciones, Margarita Ancacoy se desplazaba hacia su trabajo en la Universidad de Chile, cuando fue abordada por cinco ecuatorianos, quienes la golpearon en reiteradas ocasiones con trozos de madera para sustraer sus pertenencias. Andaba con un poco de dinero en efectivo, cinco mil pesos y un teléfono celular. Era un dinero que después de salir del trabajo iba a ir a devolver. Me da pena porque él es luchador, no es para que ande, bueno, puede tomar o así, pero no para matar. Gracias a la denuncia de un hombre que presuntamente fue asaltado minutos antes por los mismos individuos, la policía pudo capturar a dos de ellos. Horas más tarde fueron arrestados otros dos. Uno de los implicados permanece prófugo. No existe una intención de poder reducir a la víctima, sino más bien hay una intención de generar un daño, de generar una lesión. En la audiencia de formulación se determinó que los imputados debían permanecer en prisión preventiva en las dependencias de la cárcel Santiago 1. No obstante, la circulación de este video en el que se observa a dos de los implicados rapados y siendo víctima de una agresión por la población penal causó su inmediato traslado a una prisión de máxima seguridad. Según la Fiscalía Centro-Norte de Chile, cuatro internos pasarán a audiencia por el ilícito de torturas. Según la legislación chilena, los implicados podrían ser sentenciados a 15 años de cárcel hasta presidio perpetuo calificado. Daniela Valencia, 24 horas.